Música Un nuevo ciclo del café científico nos trae una propuesta muy interesante a la ciudad de Río Cuarto de la mano del doctor Ricardo Astini para debatir, reflexionar sobre los descubrimientos en el yacimiento Vaca Muerta qué hay de realidad en todo esto, en qué puede aportar para nuestro país de todo esto vamos a estar hablando durante estos 15 minutos de entrevista con el doctor que ya nos está acompañando Bienvenido Gracias, bienvenido a ustedes Bueno, ¿qué hay de cierto en todo lo que se está hablando en los medios de comunicación sobre este yacimiento? ¿Cuál es su verdadero potencial? Es difícil esa pregunta porque parece una pregunta muy llana, muy directa Se habla muy mucho pero todavía no se tiene suficiente conocimiento y aparte se habla muy mucho desde distintos lugares Lo que incomoda un poco es escuchar a tanta gente hablando sobre un tema con el que básicamente se manipula a la gente porque hay como toda una ilusión creada en función de Vaca Muerta que es esto que estamos viendo en aquel televisor, un video que creo que este es de YPF y el tema es hasta qué punto estamos moviéndonos sobre base firme sobre la solidez de un conocimiento construido en base a una experiencia porque los no convencionales, los prospectos similares al de Vaca Muerta en otras partes del mundo hay casos muy avanzados de los que se sabe mucho de los que se ha avanzado mucho en el tecnológico incluso entonces por ahí las preguntas que nos hacemos suelen no estar bien formuladas porque básicamente la preocupación que creo que tiene que tener el argentino promedio es cuando a uno le plantea en una panacea dudar dudar de entrada, digamos porque yo creo que se acabó el tiempo de las promesas ya de uno y de otro lado estamos siempre escuchando que la gente nos miente y yo digo, ¿cuándo vamos a crecer? si no a partir de un conocimiento, de una firmeza, de una idea acabada y todo eso requiere trabajo entonces digamos que se ha generado una especie de burbuja basado en la idea de que Vaca Muerta nos va a salvar se la ofrece como garantía de nuestra economía como garantía del pago de la edad externa como garantía de nuestro desarrollo y habría que plantearse en todo caso qué modelo de desarrollo queremos para ver cómo dentro de ese marco encaja Vaca Muerta exactamente, para conocer un poquito más quienes no estamos, no hondamos en este tema y todos los televidentes que nos están mirando ¿cuáles son las características específicas de este yacimiento? por lo cual se le da tanta importancia y todos estamos pendientes de esta información la característica es básicamente su riqueza en hidrocarburos ¿qué es riqueza en hidrocarburos? tiene que ver con la posibilidad de recuperar un volumen muy importante de hidrocarburos que en alguna medida nos hace pasar de ser un país con cierto déficit a ser un país que tiene capacidad de sobreponerse a esa cuestión deficitaria y hasta incluso de producir en exceso para exportar hidrocarburos esto no significa que nos convertimos en un país petrolero que vamos a entrar en el mercado petrolero a competir con las grandes potencias petroleras pero sí que al autobastezarnos ya desde la teoría al menos deberíamos desarrollar una independencia económica en la cual cuando alguien nos dice bueno, los combustibles van a estar más baratos porque tienen mucho eso sea real y no esto de que nosotros estamos encontrando un gigante como Vaca Muerta y de golpe la boleta de gas tuya, mía y de todos los vecinos aumenta el doble o el triple entonces vos sentís ahí una inconsistencia muy grande que tiene que ver con un grado de manipulación muy importante que es el tema que lo utilizamos para lo que nos conviene pero en realidad nadie dice la verdad, digamos que la verdad es que el desarrollo de un mega yacimiento esto se trata de un cuerpo de enorme volumen ¿qué significa? geológicamente hablando es una unidad, es una región lo suficientemente grande en extensión areal 30.000 kilómetros más o menos pero aparte de mucho espesor que te asegura que vos puedes recuperar mucha cantidad de hidrocarburos tanto líquidos como gaseosos dependiendo de qué parte de esa cuenca y eso se hace con un conocimiento no es altón ni son se hace con un conocimiento se hace con una práctica saludable cumpliendo una serie de normativas así lo hacen los países serios y así lo deberíamos hacer nosotros preocupados mucho en el desarrollo sustentable más que en el desarrollo a secas nada más que manejado por economistas una de las razones por la que a mí me parece que vale la pena hacer el esfuerzo de que la gente en general entienda es esto de tener que comunicar y de que la comunicación la hagan no solamente los economistas sino la gente que está comprometida con el estudio de las ciencias naturales es la que de alguna manera te tiene que informar sobre qué representa la idea de desarrollo sustentable que no es solamente el desarrollo económico basado en la riqueza sino el desarrollo apoyado en dos pilares fundamentales que son uno, cuidar al medio ambiente y otro, cuidar a la gente o sea, es la sociedad la que necesita de no es, como te decía, la economía que tiene que manejar a la gente sino la gente que de alguna manera se tiene que involucrar en el problema y ver qué ventajas y desventajas tiene la explotación de un recurso y en este caso en Vaca Muerta que se lo plantea como esta alternativa de salvación para la Argentina pero también ya se está hablando del impacto ambiental que tienen las actividades en este yacimiento ¿de qué se trata justamente? Mira, este tipo de yacimientos necesita, por la característica que tiene o sea, la diferencia entre un yacimiento no convencional y uno convencional es que en los yacimientos no convencionales que son este tipo particular porque los yacimientos no convencionales son todos los yacimientos que que son muy difíciles para ser explotados que implican mucha infraestructura y mucho desembolso económico para iniciar, para mover la rueda o sea que ahí hay todo un tema de una apuesta económica y un envión que a veces en ese sentido necesitas fuentes de divisas externas para que hagan para que de alguna manera pongan el dinero que necesitas para empezar a mover el tema o sea, una inversión muy grande pero como son yacimientos de muy baja como son rocas de muy muy baja permeabilidad es como son rocas muy cerradas de grano muy fino que necesariamente para poder extraerle el hidrocárburo necesitas fracturarla fracturarla significa buscar que los pequeños poros que están dispersos en la roca se interconecten y permitan que ese hidrocárburo se escape si es gaseoso se escapa más rápido si es líquido como un petróleo puede ser más lento y se escape pero vos necesitas conectar los poros de la roca y entonces lo que se necesita es fracturar todos esos intervalos toda esa unidad geológica de centenares de metros de espesor por esa extensión areal hay que fracturarla romperla mecánicamente para generar conectividad entre los poros de esa roca que de otra forma no sale ese hidrocárburo y esa es la implicancia directa de impacto que tiene digamos el mundo de la ecología ve en este procedimiento que es la estimulación hidráulica un impacto importante dentro del entorno dentro del ecosistema que puede tener connotaciones serias si el proceso no es muy cuidado y no se genera bajo determinadas normativas cuidando y regulando todos los aspectos que tienen que ver con la viabilidad que difícil que parece realmente compatibilizar buscar un equilibrio entre los aspectos económicos y el cuidado del medio ambiente tratar de tener una soberanía energética pero sustentable ¿no? entre hablando de Argentina y un poco también de los países vecinos latinoamericanos entre la realidad que tenemos de los verdaderos recursos y con sus características sin exagerar y estos anhelos de lograr una soberanía energética ser autosuficientes ¿hay compatibilidad? ¿se puede llegar a este camino o todavía falta mucho por aprender por adquirir herramientas y capacidades justamente para descubrir esto en este equilibrio entre la economía y la sustentabilidad? Mirá es muy interesante lo que vos planteas hay como si fuera casi un divorcio te diría entre entre quienes normalmente tienen más llegada y terminan decidiendo los caminos de las naciones que generalmente son son cuerpos de economistas que siempre son el principal asesor de cualquier presidente que tengamos o sea todo el mundo está preocupado por quién va a ser el ministro de economía pero nadie está muy preocupado por quién va a ser el ministro de ciencia y técnica o quién va a ser el ministro de educación y en realidad así no se construye así no debería estar construyendo el ser humano el ser humano debería estar construyendo en base al conocimiento y la brecha fundamentalmente se reduce cuando de alguna manera la gente se le ingenia para conectar educación investigación conocimiento con tecnología para producir más mejor más saludablemente más eficientemente y eso de alguna manera implica trasladar el conocimiento en innovaciones que son todo un eslabón que le falta a la República Argentina porque cuando hemos tenido en el pasado Ministerio de Ciencia y Tecnología en lo que ha fallado no es en la formación de una masa crítica de más científicos de hecho digamos yo estoy muy orgulloso de pertenecer a CONICET y es muy importante que un país cuente con un organismo rector en ciencia y tecnología pero lo importante es que esa masa crítica muchas veces no llega a sumar a generar los beneficios que el país espera de ellos porque después de todo nosotros somos empleados del Estado somos digamos tan empleados del Estado como un profesor universitario entonces el grado de compromiso que muchas veces uno tiene por alguna razón no está pasando por las preocupaciones de la gente que a vos te sostiene que es la gente ¿no? o sea estos problemas para resolver estos problemas deberíamos estar preocupando por cómo le llegan a la gente entonces mucho de lo que nosotros investigamos hacemos debería estar movilizado motorizado y debería tener que ver con el ida y vuelta que los científicos o los docentes universitarios establecemos con la gente porque nosotros tenemos que llenar ese eslabón intermedio en función de los requerimientos que tiene la gente y por ejemplo algo como Vaca Muerta que es un megaproyecto nosotros no lo podemos desarrollar nada más que importando toda la tecnología el 100% y encima permitiendo que las compañías que lo explotan sean también todas del exterior porque o sea las compañías son del exterior el personal es del exterior la tecnología es de afuera y al petróleo o al hidrocarburo también se lo llevan entonces ¿nosotros qué estamos? estamos pintados o sea yo digo un país que verdaderamente se reconoce que valora la educación tiene que poder hacer un esfuerzo en que la educación se convierta a un grado de trabajo o sea hacer como si fuera una transformación energética de educación a trabajo a partir de herramientas tecnológicas de entidades intermedias es esto que alguna gente dice tenemos o tuvimos un INVAP tenemos que ir por 10 INVAP no nos alcanza un INVAP o sea nosotros tendríamos que tener muchos INVAP y por ejemplo ITEC que es una gran empresa de doble dependencia digamos porque tiene un PISA sobre CONICET trabaja mucha gente que hace investigación más vale pura pero orientada al desarrollo de estas problemáticas son el tipo de empresas público-privados que hay que apuntalar porque esas son las que están encargadas de generar el nexo el puente eso no solo no le podemos pedir a los investigadores que a veces difundan el 100% de las cosas que hacen porque si no no tendrían tiempo de investigar y tampoco le podemos pedir a los periodistas que se transformen en el nexo perfecto de la comunicación entre gente que estudia e investiga sobre un cuerpo de conocimiento porque muchas veces cometen algunos errores que tienen que ver con decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar pero no son la mejor transferencia nosotros tenemos que lograr que la transferencia la hagan en cierta parte de los científicos y que la gente el común de la gente vea y sienta que nosotros estamos trabajando para ellos cuánta impotencia da realmente saber que en este caso vaca muerta nos lo venden como la salvación para nuestro país y sin embargo la atención el foco y el aprovechamiento viene a nivel internacional porque no solamente en nuestros recursos naturales sino también en nuestros recursos humanos a nivel científico finalmente lo están aprovechando desde afuera y no se valora se valoriza a nivel país en esto de destruir el ministerio de ciencia y tecnología realmente no no saber a ciencia cierta cómo trabajar y cómo explotar estos recursos ¿cuáles son aquellos países que ya tienen la mira puesta en Argentina a partir de esto? bueno o sea los países que tienen la mira digamos la Argentina puesta en la mira capaz que la tengan puesta desde muchas distintas líneas con muchos intereses distintos hay gente que dice ahora vienen por todo y ahora vienen por el agua ahora vienen por los recursos energéticos ahora vienen por los minerales en realidad las compañías multinacionales se mueven por intereses económicos independientemente de las naciones o sea a ver los límites entre naciones a ellos les tienen sin cuidado ellos básicamente hacen sus negocios entonces cuando uno dice las big age esas que le llaman las grandes compañías no están preocupadas por los límites territoriales pero si existe una organización de nación y de país y tenemos una constitución y estamos todos bajo una misma bandera de alguna manera eso nos hermana y deberíamos estar empujando todos juntos para conseguir un futuro mejor ¿para quién? ¿para el planeta? sí en segunda instancia sí pero yo creo que para nuestra gente primero y nuestra gente es la gente que por ejemplo está viviendo en Neuquén uno puede decir sí, vive poca gente es un lugar extremadamente árido hay poca fauna poca flora y encima qué sé yo no son comunidades muy activas no salen a la prensa todo el día tienen problemas étnicos no son como nosotros no son rubios de ojos claros o sea hay un montón de cuestiones muy enfermas dentro de nosotros que nos hacen de alguna manera menospreciar el impacto que tienen estos grandes proyectos de desarrollo en otras regiones y como ocurren lejos de las capitales en donde todo se resuelve nos es fácil resolver por ellos pero acá lo que tenemos que poner dentro de la ecuación del desarrollo sustentable también tiene que ver con la realidad de la gente que vive ahí con los respetos a la digamos a la provincia con los respetos a la gente que vive en la provincia con los respetos incluso al propio paisaje la fauna la flora y todas estas cosas tienen tiempos o sea nada se puede desarrollar de un día para otro sin producir un fuerte impacto entonces todos los desarrollos que tienen que ver con explotar y trabajar recursos naturales necesitan ser desarrollos lentos a paso lento a paso firme respetando el medio ambiente si nosotros lo hacemos muy acelerado porque lo que estamos buscando son dólares no solamente vamos a rifar todo sino que esto va a terminar de acá a 10 años y nosotros nos vamos a haber quedado con un enorme pasivo ambiental que es lo que nos dejan las mineras en la alta cordillera un pasivo ambiental básicamente algo muy difícil de digerir algo irrecuperable y mucho daño ambiental por todos lados no queremos eso capaz que con eso logremos pagar la deuda externa pero de nuevo nos quedamos nosotros con el país reventado con el pasivo ambiental es decir con esto de que ahora nos mandan la basura que producen ellos no la mandan a nosotros nosotros la tenemos que enterrar entonces digo el paradigma tiene que ser al revés explotarlo a conciencia porque en realidad vaca muerta viene a llenar y a completar nuestra matriz energética de una manera capaz que formidable no por eso tenemos que dejar no por eso tenemos que descuidar los otros elabones de la matriz energética que a veces se trata incluso de componentes mucho más limpios mucho menos contaminantes la explotación del gas y del petróleo si nos ayuda incluso a exportar en cierta manera nos alivia la cuestión de divisas pero y nos va a pagar nos va a permitir en cierta forma pagar la deuda externa pero no por eso vamos a estar inyectando mucho más cantidad de CO2 en la atmósfera Ricardo es muy interesante escucharte hablar la verdad que es un tema que además da para mucho pero te hago la última pregunta hoy ha sido un día muy movidito obviamente al mediodía presentaste este tema en la universidad esta tarde lo vas a estar presentando en la municipalidad de Río Cuarto ¿qué pasa por la gente? esas dudas inquietudes cuando te escuchan cuando escuchan tu relato tus conocimientos cuando les contás la verdadera realidad sobre este tema sobre Vaca Muerta ¿cuál es su reacción? ¿qué ves en el público? a mí me da la impresión a mí me gusta mucho mirar a la gente y me gusta mucho siempre estoy esperando la pregunta y la verdad que o sea siento que la gente se moviliza siento que por ahí a veces alguien les plantea cosas que no lo han pensado o no cosas que no lo han pensado nadie digamos nadie tiene la justa ni nadie tiene la posta ni la nueva pero formas distintas de ver formas distintas de construir yo creo que es importante que todos entendamos que esto tiene que ser un problema que solucionemos entre todos entonces a mí me parece muy importante escuchar lo que la gente tiene que decir las preocupaciones de la gente y trabajar sobre esas preocupaciones porque estoy convencido que digamos que no hay una verdad que no hay una verdad única que la verdad muchas veces se va acomodando a lo que la gente está necesitando pero a veces es muy importante que la gente sepa que no todo se mueve por la economía que en realidad el ser humano nació sin dólares en la mano nació básicamente desnuda y lo primero que tenés que lograr como ser humano es una acomodación con el sistema natural en el que uno vive no puede ser que sea lo primero que destruyamos la sustentabilidad implica desde la teoría que todo lo que tenemos lo estamos cuidando de alguna manera para las generaciones futuras porque nuestros hijos tienen derecho a vivir la misma calidad de vida que vivimos nosotros y al paso en el que vamos van a vivir una calidad de vida mucho peor no queremos eso para ellos y mucho menos para los que viven dentro de nuestro territorio nacional entonces vaca muerta es genial que lo tengamos hay que desarrollarlo con muchísimo cuidado con mucha responsabilidad y pensando en la gente gracias por todos estos aportes y por haber venido gracias a vos de esta manera entonces pasado por nuestro estudio Ricardo Astini geólogo investigador del CONICET doctor en ciencias biológicas un vasto currículum que lo ha dejado demostrado en esta entrevista hablando sobre vaca muerta y todo lo que de este tema se dispara obviamente vamos ciencias geológicas muy bien vamos a una pausa ya volvemos chau 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 Gracias.